Una mujer fue arrestada por presuntamente intentar robar detergente de una tienda local. Déjeme contarle. Según el reporte, fue el 23 de septiembre cuando una mujer identificada como Kayla Lisa Miguel, de 22 años de edad, cuya foto tiene en pantalla, entró en la tienda Home Depot, ubicada en la calle Sandarío, y comenzó a llenar una bolsa con diferentes tipos de detergentes para lavar la ropa. De acuerdo a las autoridades, personal a cargo de la vigilancia de la tienda, dijeron que la mujer se fue sin pagar los casi 230 dólares que costaban todos los detergentes que se llevaba en la bolsa. Se informó que la mujer fue enviada a la cárcel del condado y ahora enfrenta cargos de robo de propiedad.